estamos aquí en la japan weekend de barcelona y ahora mismo aquí como podéis ver tenemos el espacio que se utilizará para soft combat hoy en este vídeo os voy a explicar cuál es la normativa que se utiliza dentro de soft combat barcelona events la normativa es muy sencilla pero a la vez hay que prestar atención puesto que un error puede suponer un fallo garrafal cuando luchas primero que todo hay que hacer un saludo dicho saludo es tocar dos espadas echar un paso hacia atrás y comenzar el combate cuando comienzas el combate debes de atacar al enemigo por algo llevas dicho armamento pero hay lugares en los que no puedes atacar dichos lugares son la cabeza los genitales y en el caso la mujer la zona pectoral tampoco se puede estocar ni golpear con excesiva fuerza debido a que las espadas no aguantan mucho y se pueden romper y además puedes hacer mucho daño con estas espadas la mayoría de estas espadas están hechas de látex y de espuma cuál es el problema dichos materiales no suelen aguantar mucho por lo tanto con el malgaste del arma cuando se utiliza mucho se puede romper al romperse si das un golpe con excesiva fuerza o directamente estocas puedes llegar a hacer mucho daño porque porque estas espadas llevan dentro un alma esta alma está está hecha generalmente de tubos de pvc otra cosa que no puedes hacer cuando estás con escudos es cargar con el escudo sobran las razones tampoco se pueden dar puñetazos patadas cabezazos y aunque parezca claro morder como última normativa debido a que la mayoría de espadas están hechas a mano menos las que solemos comprar en evil taylor la punta de la espada nunca se puede dejar en el suelo simplemente por el tema del malgaste parece muy sencillo y lo es y os animamos a que vengáis con nosotros a hacer softcombat en barcelona estamos todos los domingos en el parque de la estación del nord nos vemos guerreros un saludo